¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de las actualizaciones de Photoshop CC 2014. Estamos en nuestro capítulo número 1 y estamos en el área de enfoque, esta nueva función que tiene Photoshop para seleccionar a base de enfoque. Y ya hemos visto revisando esta función que además puede usarse para muchas otras cosas. En este caso lo voy a utilizar en esta fotografía porque quiero enfocar más a la persona, pero no me interesa enfocar su camisa ni tampoco pues el fondo. Entonces vamos a empezar para que vean cómo puede utilizarse. Entonces me voy a selección, pongo área de enfoque y ahí sale nuestra ventana y empieza a trabajar Photoshop. Photoshop va a hacer el siguiente trabajo. Ahí está. Fíjense ustedes que está bastante bien lo que yo quiero enfocar que es la fruta y su cara. No me interesa su camisa, pero sí tengo problemas con esto de aquí y con esto de aquí. Entonces yo puedo decirle, pues sabes que no quiero enfocar esta parte ni la parte de abajo. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestra brocha que dice menos. Vamos a hacerlo un poquito grande, nos vamos hacia arriba. Un poco más. Y podemos borrar esta parte. No es necesario borrar todo. Photoshop detecta qué es lo que ustedes quieren quitar, fíjense. Y nada más es quitar acá. Y esta parte de su camiseta tampoco me interesa. Ahí la va quitando. Entonces yo quiero que se concentre en su cara, sí en su cuello y también en la fruta. Acá tenemos un problema con un cablecito que tenía él colgando, creo que tenía sus audífonos. Entonces me voy a acercar para verlo y a ver cómo podemos corregir esto. Porque si me interesa el cablecito, pero no esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerle menos. Vamos a hacer, mi brocha está muy grande, entonces la voy a hacer más pequeña. Y vamos a tratar de que, a ver si Photoshop detecta qué es lo que quiero. Ahí está, fíjense ustedes. Esto de las, de la cara lo podemos corregir con el, con el siguiente, para alinearlo. Fíjense. Ahí está. No lo deja puntiagudo. Vamos aquí. No se trata de hacer una selección, también les quiero aclarar. No se trata de hacer una selección para quitar a la persona, quitar su cara. No es el caso. El caso es lograr enfocar más a esta persona en su cara. Entonces esto creo que está bien. Vamos a pasarnos al otro para borrar esta puntita, nada más. Y ahí está. Entonces me voy a alejar nuevamente. Y lo que tenemos que hacer ahora es ver. Nunca se olviden. Tener conectado este cuadrito que está acá y seleccionar borde. Vamos a perfeccionar el borde en cuanto a lo que es su pelo. ¿Qué tanto queremos enfocar? Entonces le ponemos radio inteligente. Ponemos un poquito aquí. Le ponemos suavizado por acá. Calar un poquito aquí. Contraste aquí. Y desplazamiento. Vamos a ver si lo pusiéramos aquí. Pues creo que se vería mejor todo lo que está seleccionado. Pero vamos a ponerlo por acá. Y ya se ve el cablecito y se ve todo el borde que quiero yo enfocar más. No lo estoy seleccionando para cambiarlo de lugar o cambiarle a otra persona la cabeza ni nada por el estilo. Entonces así tenemos ya nuestra fotografía. Y cuando le demos salida no le vamos a dar lo que le dimos la vez pasada en el tutorial anterior. Vamos a cambiar para que ustedes vean cómo se utiliza para enfocar más una fotografía. En este caso le vamos a poner nueva capa con máscara de capa. Y fíjense nuestra ventana del lado derecho. Le vamos a dar clic y le damos ok. Y se nos crea una máscara de lo que acabamos de seleccionar. Fíjense ustedes. Aquí está nuestra fotografía normal. Y aquí está lo que hicimos. Entonces para poder enfocar esta parte del muchacho no voy a seleccionar la máscara. Voy a seleccionar la fotografía. Esta de aquí. Y me voy a ir a filtro. Y voy a poner enfocar y un enfoque suavizado. Le damos clic y aparece el muchacho. Vamos a ponerle menos. Vamos a hacer más pequeña mi ventana para que ustedes puedan verla. Ahí está. Aquí está el muchacho y lo que yo quiero enfocar es su cara. Entonces vamos a restar esto para que partamos desde cero. Entonces le vamos a poner cantidad. Le vamos a poner radio. Y le vamos a reducir el ruido por si lo tuviera. Y vamos a acercarnos para que ustedes puedan notar alguna diferencia. Cada vez que yo tomo la fotografía debe pasar a su estado como se encontraba antes. Entonces yo le hago clic. Y fíjense si se ve más tenue. Cuando yo lo suelte debe entrar el enfoque. Ya lo metí. Vamos a hacerlo más pronunciado para que ustedes vean. Vamos a ponerlo por acá. El radio lo vamos a aumentar. Ahí está. Ya se está notando. No mucho porque si no. Ahí está. Entonces en él voy a alejarme un poco. En él es mucho por lo que veo. Vamos a ponerle un poco de reducir el ruido porque eso es lo que está creando. Miren. Entonces cuando yo toque la fotografía se debe ver como estaba antes. Ahí lo voy a hacer. Clic. Y fíjense como estaba la fotografía. Fíjense en su pelo. Fíjense en la fruta. Lo voy a soltar y debe entrar el enfoque. Lo suelto. Y fíjense como cambia hasta su pelo. Lo voy a hacer otra vez. El pelo de acá ni se notaba. A lo mejor le pongamos un poco menos. Ahí está. Vamos a acercarnos. Fíjense sus ojos. ¿Cómo cambia? Como que tiene más vida. Fíjense de aquí. Entonces hemos logrado enfocar más a este muchacho. Me voy a alejar. Y fíjense cómo cambia. Ahí lo voy a soltar para que vean ustedes el cambio. Se enfoca mucho más mi fotografía. Como yo estoy de acuerdo le voy a poner OK. Y ahí está enfocado. Ahí se está trabajando Photoshop para enfocarlo. Para un enfoque suavizado. Y para ver todo su cuerpo definitivamente tengo que ponerle el de abajo. Ahí está. Y me voy a acercar para que ustedes vean el cambio. La fotografía se ve perfectamente enfocada. Su pelo se ve muy bien. Fíjense ustedes. Y si lo quito lo que hice. Lo voy a quitar. No está tan bien enfocado como de esta manera. Voy a subir para que ustedes vean la fruta. Lo voy a quitar. Fíjense cómo se va. Y cómo se ve mucho mejor todo. Definitivamente cuando vayan a entregar una foto de este tipo. Pues no la vayan a entregar así. Porque eso es lo que va a recibir el cliente. El cliente o ustedes deben tener prendidos los dos. Y guardarlo como una fotografía. Una vez más. Nuestra fotografía estaba así. Y la he dejado así. Se nota bastante. Lo voy a hacer con otra fotografía. En este caso de este perrito. Lo que quiero enfocar. Volvemos a lo mismo. Quiero enfocar las orejas. Quiero enfocar su cara. Pero no todo su cuerpo. Porque yo quiero que se concentren todos en su cara. Entonces hacemos lo mismo. Nos vamos a selección. Área de enfoque. Y empiezo a trabajar mi fotografía. Mi área de enfoque. Y fíjense lo que logramos. Logramos enfocar. Que seleccione Photoshop. Lo que yo quiero. Yo quería su cara. Sus orejas. Que era lo más importante para mí. Entonces acá no le voy a mover nada. Simplemente perfeccionar bordes. Como lo hemos hecho. Eso no se les olvide. Hacerle clic al radio inteligente. Moverlo. Lo suavizamos un poco. Lo calamos un poquito. Hacemos contraste. Lo estoy haciendo más rápido. Porque ya lo vimos anteriormente. Este lo ponemos por acá. Y fíjense como que crece más su pelo. Vamos a ponerlo aquí. Aunque se esté enfocando en la parte de abajo. Y una vez que yo haya hecho esto. Voy a selección. Y hacemos lo mismo. Nueva. Capa. Con máscara. De capa. Le damos clic. Le damos ok. Y ahí está. Mi fotografía. Y vamos a. Aunque no se preocupe por lo que sale abajo. Es parte de su cuerpo. Pero yo lo que quiero enfocar. Es su cara. Entonces vamos a seleccionarla toda. Seleccionamos la del lado izquierdo. Nos vamos otra vez. A lo que es filtro. Nos vamos a enfocar. Enfoque suavizado. Ahí está él. Vamos a dejarnos. Vamos a cerrarlo todo. Para que vayamos trabajando. Lo que queremos trabajar. Les vuelvo a repetir. Yo lo que quiero trabajar. Es su cara del perro. Con sus orejas. Entonces nos vamos a concentrar en eso. Lo voy a acercar. Y entonces vamos a empezar. A ponerle cantidad. Radio. Y vamos a reducir ruido. Vamos a ponerle un poquito más. Para que se vaya enfocando. Y fíjense como ya se está enfocando el perrito. Voy a hacer la misma operación. Fíjense que cuando yo le haga clic. Se va a ver el. Como estaba la fotografía. Le hago clic. Vean como baja. Vean su nariz. O su hocico. Lo voy a soltar. Para que ustedes vean como se enfoca. Fíjense. Hasta los puntitos salen. Me voy a ir hacia su oreja. Lo voy a soltar. Para que ustedes vean. Como estaba. Fíjense. Me voy a la otra oreja. Así estaba. Fíjense. Y así lo dejamos. Así estaba. Y así lo dejé. Voy a ver si me acerco. Para que lo puedan notar más. Yo lo estoy haciendo esto en Full HD. Para que ustedes puedan notarlo. Porque ese es mi objetivo en este canal. Lo voy a soltar. Para que ustedes vean. Como estaba el perrito. Sus orejas. Fíjense. Y como lo hemos dejado. Perdón. Así estaba. Si lo suelto. Fíjense como se enfoca. Así estaba. Ojalá lo logren ver. Así ha quedado. Voy a acercarme más. Ahí está. Así estaba. Y así lo hemos dejado. Fíjense el cambio. Lo voy a hacer rápido. Se le ven todos sus pelos. Todos sus pelos de este perro. Acá lo voy a ver. Fíjense ustedes. Ahí lo voy a soltar. Fíjense como sale ese pelo. Y las tonalidades del pelo también. Entonces me voy a alejar. Y el perrito. Ahí está. Fíjense. Aquí también se ve alrededor de su ojo. Fíjense. Como está más enfocado. Y una vez que yo estoy de acuerdo con esto. Le pongo. Ok. Y empieza a trabajar Photoshop. Creo que ya trabajó Photoshop. Y mi perrito se encontraba. Así. Y lo hemos dejado. Así. A veces no se ve bien. En video. Por eso me voy a acercar un poco. Para que ustedes lo vean. Acá está. El perrito estaba. Así. Ahora sí creo que lo están viendo. Y lo hemos logrado dejar. Así. Fíjense su nariz. En su hocico. Como los. El detalle aquí de estos puntitos. Que no sé cómo se llame. Su barba. Todo esto. Veas. Como desaparece. Cuando no lo tenía. Ahí lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Si se ve. Pero muy poco. Y lo voy a poner. Y enseguida resalta. Igual es en esta parte de su ojo. De su pelo. Si se fijan. Lo voy a quitar. Lo voy a poner. Entonces. Esta es una de las maneras. Para que ustedes puedan. Con esta ventana de. Área de enfoque. Puedan lograr. Utilizar. Esa función. Para enfocar más. Nuestra fotografía. Y hacerla. Mucho mejor. Sobre todo. Si no estaba. Enfocada. Acá tenemos una. Y acá tenemos la otra. Sé que les ha gustado. Esta. Esta función. Del área de enfoque. Vamos a verla. En dos temas más. Les va a gustar también. Porque vamos a quitar. Ahora sí. A una persona. Y la vamos a poner. En otro escenario. Con esta ventana de enfoque. Que mucha gente me dice. Como puedo quitar. El fondo. Y ponerle. Otro. Pero en otra fotografía. Lo vamos a ver. En nuestro siguiente tutorial. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscribanse. Y les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 3. De las actualizaciones. De Photoshop. CC 2014. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego. Tengo 14. ¡Número 3! ¡Suscríbete!